¿Cómo están gente? Espero estén muy bien, espero les guste este video y este mangua, denme apoyo, suscríbanse, hay mucha gente que no se suscribe y mira mis videos, dejen su like, comenten cualquier cosa, si tienen pitos, si no tienen pitos, si son hombres, si son mujeres, hola, de qué país son, no sé, comenten cualquier cosa Y dejen su like y suscríbanse, si se me quieren apoyar un poquito más pueden unirse al modo miembros que estoy ahí leyendo bastantes manguas que voy a ver si lo resumo, así que eso, y pasen a bien Este episodio comienza de una manera peculiar, donde básicamente nos quedamos en el capítulo anterior, donde vimos que nuestra querida noviembre, pues resulta que la ex de nuestro prota, resulta ser amiga de la infancia de nuestra querida noviembre Y aquí estamos viendo un flashback del pasado, dando contexto por si no vieron el video anterior, que si se lo perdieron tienen que vérselo, si no, no van a entender un culo, así que váyanse a verlo Y bueno, aquí es cuando esta le dice, no fuiste a la escuela ayer, así que pasé a darte esto, y bueno, noviembre le dice, le dice que qué es eso, y bueno, le dice toma tus exámenes de prueba Y noviembre le dice, ah, eso, gracias, y ahí es cuando esta que le llaman noviembre, o le dicen, no, y le dice como que, por qué hiciste eso, le dice la peli morado Y noviembre le dice que hacer qué, y bueno, ahí es cuando esta le dice, reprobaste a propósito tus exámenes, no, así yo podría estar en el primer lugar Y noviembre dice que no lo hizo, y esta se queda pensando como que, mmm, no mientas, y bueno, noviembre dice que, bueno, para empezar no reprobó sus exámenes, aprobó, apenas, y no lo hice por ti Lo hice por tu mamá, vi lo mucho que quieres hacerla sentir orgullosa, y iba a terminar de decir algo, pero la peli morado dice que crees que estamos en algún tipo de competición Donde tienes que darte una desventaja, acabas de insultar todos mis esfuerzos al hacer eso Y ahí es cuando dice esta, no quiero que se me regalen las cosas, novie, quiero trabajar duro y conseguirlos por mi cuenta Y ahí es cuando noviembre le dice, pero los conseguiste por tu cuenta, la única diferencia es que yo no estaba en tu camino Y es algo real, o sea, todo goto, pero la, bueno, la peli morado esta le dice, nunca me vas a entender Y le sonríe, ¿verdad, novi? Y ahí es cuando básicamente en noviembre le dice, lo hago, y perdón, lo juro no lo haré de nuevo Y ahí es cuando dice que, ¿sabes? No tengo un gran sueño, Milly, pero tú sí Así que no tienes que preocuparte por mí, eres especial, le dice la peli morado, o Milly, como le quieran llamar Pero peli morado, le digo que es morado, ya no se calva, pero bueno Le dice, eres especial, no desperdices todo, incluso nuestra escuela tiene altas esperanzas en ti Y bueno, ahí es cuando nuestra querida noviembre le dice, exactamente, ¿qué estoy desperdiciando? Soy muy feliz ahora mismo Y ahí es cuando esta le dice, sí, ahora mismo, pero ¿qué hay de la próxima vez en el futuro? No puedes estar complacida con tan poco por toda tu vida Y noviembre le dice, ¿qué hay de malo estar complacida? Y bueno, esta le dice que, porque nada es permanente, todos y todos siguen adelante mientras que tú estás ocupada siendo contenta Y bueno, noviembre le dice, ¿por qué eres tan negativa? ¡Dios! Y ella es cuando le dice, eres demasiado joven, te preocupas como un adulto Las cosas podrían cambiar y seguro que creceremos, pero siempre seré tu amiga Así que olvida lo que pasó hoy, bien, y le dice que le dará dos trozos de pan más tarde Amas el pan, ¿no? Y pues le dice que sí Y eso fue como una pelada de amigos Mientras noviembre regresa a ver a nuestro querido Prota limpiando sus lentes mientras espera a su madre Y ella queda como que, Dios, él es tan hermoso Y una vez más le fue a dar Le va a molestar a Millie Y le dice, hey Millie, creo que hoy luces bonita hoy, quiero tomar una foto de ti, le dice Y ahí es cuando esta le dice, haz lo que quieras Y bueno, ahí es cuando básicamente noviembre, genial Puedes también inclinarte hacia adelante, creo que te verás más bonita en ese ángulo Y ahí es cuando, básicamente le quiso tomar una foto a nuestro Prota de escondidas, pero ajá Y ahí es cuando nos sigue contando noviembre de este flashback, que admirar a alguien cuando eres más joven es más fácil Es sencillo y sin problemas y sin dolor Y ahí es cuando básicamente dice que estamos obligados a superar la inocencia, ¿verdad? Y estamos en ese... Dilema extraño O sea, es que es muy extraño Y pues bueno, ahí es cuando nuestro Prota se queda viendo así la nada Cuando le van a recoger y no sé quién es de ella, la verdad Creo que es un guardaespaldas de nuestro Prota Le dice, me disculpo por lo que hizo Miko Pero no te preocupes, ya tu agente, ya te agende una cita con el oftalmólogo Y bueno, ahí es cuando nuestro querido Prota le dice No quiero que arregles mi vista, quiero que me arregles de estos a cambio Y bueno, a esta le dice, no creo que eso sea necesario, están rotos y no sirven Y ahí es cuando a esta le dice, son de mamá Y esta pendeja va y le dice, deshazte de ellos Muy pronto dejarás de este lugar, no será favorable para ti si mantienes unido a esa mujer Y ahí es cuando a esta le dice, ¿cómo puedes decir eso con una cara tan seria? Si mamá está sufriendo de Alzheimer Y ahí es cuando esta desgracia le dice, entonces esa razón es mayor para olvidarla, ¿no crees? Porque eventualmente ella olvidará todo de ti también Y ahí es cuando nuestro Prota se queda pensando en su mamá, pues Y le dice que le ama desde aquí, ahí vemos todo esto Todo bien bonito, todo hermoso Y ahí es cuando nuestro Prota dice, ¿cómo puedes ser tan fría? Y ahí es cuando a esta le dice, corre por nuestra familia Y entonces este le dice, entonces supongo que no soy parte de tu familia después de todo Y ahí es cuando a esta le dice, es así, al menos todavía me tienes como tu amiga Y a esta le dice, no lo eres Y ahí es cuando a esta le dice, lo soy, a menos que se demuestre lo contrario Y pues ahí estamos viendo esto Y dice, ¿podemos hacer una parada en el restaurante familiar de la estación de la gasolina? Y ahí es cuando a esta le pregunta si tienes asuntos ahí Y dice que sí, que tiene que pagar algunas bebidas Y ahí es cuando básicamente justo está pasando por ahí noviembre Y nuestro Prota se fija en eso de que es noviembre Y dice, esa gorra es de alguien que básicamente, la mesera Y se acuerda de eso Y ahí es cuando le dice que por favor detén el auto Y se va a acercar a noviembre Entonces aquí finaliza este capítulo Siguiendo con el capítulo donde nuestro Prota dijo que detén el auto Pues le dice, por favor detén el auto y no sé qué pedo, ¿no? Y ahí es cuando a esta le dice, señorita tenemos que detener Y pues le dice que hazlo rápido Y ahí es cuando se detiene el auto Y nuestro Prota sale corriendo a buscarle Y le dice, disculpa Y noviembre se fija que es nuestro Prota Y ahí es cuando nuestro Prota le dice De casualidad eres la chica que da bebidas gratis cada sábado Y ahí es cuando este, el rubio hermano de noviembre dice Los amores pasajeros se convierten en un desagradable sentimiento ¿Lo sabías? Es tan profundo que te volverá loca Empezarás a verlo en todas partes Invadirá tus pensamientos Y sobre todo, es una tontería Y ahí es cuando noviembre dice que Genial, ahora lo ven a él en todos lados Esto es malo Y ella comienza a caminar y dice ¡Mi Dios, se mueve! O sea, pensaba que era parte de su imaginación Pero bueno, nuestro Prota le dice Entonces eres de esa chica Y ahí es cuando esta le dice Supongo, ¿no? Y nuestro Prota le sonríe y le dice Genial, te llamé para darte esto Se le acerca y le dice Es un pago Oh, tienes tus manos ocupadas Déjame ponerlo en tu mochila Va y se le pone en su mochila Y dice, es una alcancía de cerdito Porque estaba sospechando de que él le está poniendo Una alcancía de cerdito Ahí en la ESO Y nuestro Prota le dice Que ya te lo dije Es una paga Y esta le dice Le pregunta que una paga ¿Por qué exactamente? Y ahí es cuando nuestro Prota le dice Por esas bebidas Y solo acéptalo, ¿bien? No más preguntas Y ahí es cuando esta le dice Eres tonto Eran bebidas gratis No unas bebidas de paga A mí después No puedo aceptarlo Y ahí es cuando nuestro Prota le dice Por favor Entonces ahí en noviembre le dice Bien Entonces al menos déjame darte un poco de esto Puedes sostener esto por mí Y ahí es cuando Básicamente le comienza a dar al Prota Le iba a dar algo Y nuestro Prota se desmaya O literalmente se está desmayando Y ahí es cuando dice que lo encontró Y ahí vemos como nuestro Prota Se queda viendo Pensando Porque estaba mareado No sabemos por qué Y noviembre como se acercó mucho Noviembre se queda como que ¿Qué crees que está haciendo? Y bueno Ahí es cuando nuestro Prota dice Solo estoy echando un buen vistazo de tu cara Antes de irme mañana Y ahora resulta que básicamente Estaba mareado Porque no tiene lentes Porque los ciegos somos así Y noviembre dice Sabes que mirar a la cara de alguien Que tú apenas conoces Puede parecer muy espetalundante Y nuestro Prota dice Que no quise asustarte Yo solo quería ver al menos Los detalles de tu cara Antes de irme Como ves no tengo mis anteojos hoy Por eso no puedo ver todo apropiadamente Antes pensaba que te parecías a un melocotón Pero ahora creo que te pareces A un rayo de luz melocotón Es también genial Pero un rayo de luz es Y ahí nuestro Prota dice Estoy haciendo esto peor ¿No? En realidad estoy tratando de elogiarte Y ahí es cuando noviembre le dice Es así como elogias honestamente a las personas Y pues bueno Ahí es cuando básicamente noviembre La noviembre actual De lo que estamos continuando antes Dice Probablemente no sabía nada Sobre el amor en ese tiempo Ni debo saber nada al respecto Y nuestro Prota dice que sí Y claramente no soy muy bueno en esto Y bueno Ahí noviembre dice Vas a llamarme Lichi la próxima vez Y ahí es cuando nuestro Prota dice Podría Y ahí nos sigue contando noviembre Que no estaba muy segura De lo que estaba sintiendo en ese momento Si era amor Desamor O algo pasajero Y ahí es cuando nuestro Prota dice Que ya se tiene que ir Y pues nuestro Prota ya se va a ir A su limusina Porque es millonario Se despide sonriendo Y mientras noviembre en su mente Sigue pensando lo de Pero creo que estaba desarrollando Un amor platónico en ese alien Y pues ahí es cuando noviembre le dice Como que adiós Pero esa clase de pura adoración No suele durar ¿Verdad? Es la pregunta Y ahí es cuando se cierra la puerta Y ahí es cuando este dice ¿Por qué inevitablemente Con el tiempo se desvanece todo? Y pues aquí Sigue ahí pensando De ahí Todos somos prescindibles En la memoria de alguien Y aquí es cuando culmina Este maravilloso episodio Y ahora es cuando se desvanece todo este maravilloso